Lidia Lozano no tuvo punto de comparación para describir lo que hizo Laura Faa. Ella fue entrevistada para el podcast Querido Hater Malver y no dudó en hablar largo y tendido de sus compañeros, a quienes detalla con frialdad con comentarios sarcásticos. —Lidia es como un tapón de corcho. Ella no se va a hundir nunca, da igual. Ha superado Manzanares, Ylenia, Rocío Carrasco. Y yo creo que Lidia se pone en el pulpillo y da una noticia y la gente la cree —dijo la catalana. —La colaboradora le respondió y con un dedito señaló, —Nunca he visto tanta maldad en una compañera, te lo digo muy en serio. Y es que Lidia Lozano en otras ocasiones se ha enfrentado a otros de su equipo, pero resaltó que Laura Faa fue el colmo y le espetó proyectas mal rollo y negatividad. —Para la tertuliana de Sálvame, Laura se burló de ella y de Miguel Frigenti. —¡Qué pena tener tan poca vida! Me molesta que te haya reído en mi cara, le indicó. Como respuesta, Laura Faa reprochó y se justificó con que ella no es la única que habla de los colaboradores y soltó que cada vez que hacen una entrevista preguntan por ellos porque según ella tienen mucha trascendencia. Lidia Lozano terminó enfadándose tanto, que no paró de gritar. Al parecer, la discusión empezó en el área de maquillaje. Lidia ni siquiera había visto la entrevista entera y le exigió a su compañera que dejara de hablar de ella. —Es la cuarta vez, déjame en paz, no me importa nada tu vida. Otro que estalló después de la entrevista de Laura Faa fue Kiko Matamoros. —Ellos están enemistados desde hace tiempo y no piensan hacer las paces. Todo inició en agosto de 2019, cuando el colaborador regresaba a Sálvame después de una intervención quirúrgica. Él había declarado que previo a la cirugía parecía que tenía varios tumores y que podían ser de gravedad, y al final solo le extirparon uno y era benigno y ella le dijo que era una exageración. Sálvame después de la entrevista de Laura Faa fue Kiko Matamoros. Sálvame después de la entrevista de Laura Faa fue Kiko Matamoros. Gracias por ver el video.